Música 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 Hola gente como estas espero que este bien Estoy de ganas de hacer este video si Pero tengo sueño Son las 4 de la mañana Aunque no lo crean Ahí dice Son las 4 de la mañana Me pueden ver Así como es esto No quiero hacer el video pero si Si tengo ganas Pero bueno Hoy estamos en un tutorial De como hacer Tu propia Introducción Así que bueno Allá los veo Y bueno gente aquí estamos en el tutorial de como hacer tu propia intro Que quede bien padre aquí en Android Para hacer tu propia intro Dirás Necesito un laptop Necesito un programa Necesito esto Necesito esto Necesito lo otro No Pero hay formas más fáciles De hacer tu propia intro Y La Una de las más fáciles es Hacerla en video show Descargas tu La intro Ay Perdón No quiero que se aparezca la cámara esta vez pero bueno Descargas la intro que más te guste en Youtube Así sin nada Y le das a editar video Obviamente no te va a aparecer aquí Así que le das a No puedes encontrar el clip Prueba esto aquí Entonces le das A donde tu siempre te metes Entonces Ya tengo una descargada Que no maldita cámara Bueno Ya la tengo descargada La voy a bajar tantito Bueno si no me Bueno Y eligen la que se descargar Ay que mal Y le dan A comenzar Entonces Así sería mi Esta es la intro que yo tengo Pero les voy a decir como lo hice Entonces Una vez que ya tienen este y quieren ponerle su nombre Le dan aquí a edición pro Entonces Les van a Va a salir esta bandeja de opciones Le dan a subtítulos A la T Entonces Miren Una vez que aparezca Ese cuadrito Le dan el cuadro que quieran Le dan a esta T Y le ponen en En donde dice Por favor ingrese subtítulos Les va a decir que ingresen algo Por ejemplo Yo le voy a poner Intro Aceptar Para alargarlo Tienen que hacer esto Ay filo A ver Tienen que A ver En donde lo atrapen bien esta cosita Ahí está Hacer eso Eso es para la prolongación de tu intro Ahora le dan a play Para ver como esta quedando Y Quedaría así Todo eso es lo que yo hago Eso de Ese es mi intro Pero Esta que pongo aquí es nomas de un ejemplo Ahora Cuando la quieren Dar que Ya haga esta lista Le dan aquí esta palomita Luego les va a salir esta interfaz Que es lo mismo de hace rato Y Así que daré su intro Entonces Lo siguiente que van a hacer Es darle aquí a guardar Y Y Les recomiendo En modo HD Y ya Luego lo pueden compartir Y todo eso Aquí ya no lo quiero porque Bueno Así que bueno Este fue el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Y adiós Adiós Chayito Chayito Chayito